¡Suscríbete al canal! 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 Estos son unos de la última colección de Gucci. Me gusta mucho Gucci porque maneja mucho cristal en sus piezas. La calidad de los lentes es muy muy buena y son como de esas piezas ediciones limitadas que sabes que nunca más van a existir, entonces que tú eres una de las pocas que los tienen. Por ejemplo, también estos me encantan que tienen piel de aquí de, perdón, de pitón. Y es ancho, son cuadrados y grandes. Definitivamente a mí me quedan los lentes grandes. Los lentes chicos no van con mi tipo de cara. Aunque hay mucha gente que los utiliza y se les ven increíbles, en mí la verdad no. Y por eso prefiero casi no comprarlos. Tengo unos Dolce & Gabbana que ustedes ya me han visto. Que las tengo en la venta de mi clóset porque la verdad a mí no se me ve nada bien. Pero estoy segura que si una de ustedes con la cara mucho más delgadita, les van a quedar perfectos. Estos me los acaban de regalar el día de las madres. Me los regalaron. Y estos creo que van a ser los siguientes que voy a hacer para ponerles el aumento. Porque son muy cómodos y son de pasta también y son de marcaroche. Uno de los tips que les puedo dar y que creo que les puede funcionar bastante bien como a mí es que como necesito ya lentes de prescripción de aumento, pues compro algún armazón que me guste y pues los transformo. Entonces estos por ejemplo son los que van para el optometrista. Estos lentes los compré porque los vi y dije, los tengo que tener. Y tú Mario Laguna estabas conmigo cuando los compré. No son los lentes que voy a utilizar mucho tiempo, pero son los lentes que tengo que tener. Son super maxi. Creo que estos pues no a todos nos van. No, la verdad es que están padrísimos y son también piezas que sabes que también no todo el mundo va a tener y eso me gusta. Bueno, estos son la última colección también, redondos, chiquitos. Ya no me acostumbro mucho a los lentes chiquitos. Cuando me gusta mucho un diseño, bueno, lo compro en estos tonos como este, negro y lila. Me encantaron. Por ejemplo, estos los acabo de comprar en Tokio. Ahí los compramos en una tienda de lentes que tenía lentes muy interesantes. Y me gustaban porque son grandes y amarillos, o sea que los puedo traer en el día perfectamente. Los puedo traer en la noche, media tarde y me siento como a gusto con mis lentes y no se ve nada mal. Ahora vamos a mis consentidos que creo que muchos de ustedes ya me han visto con ellos y son estos Fendi redondos que me preguntan, ¿cuándo los pones en la lente de tu closet? Híjole, se me hace que estos sí, ¿no? Porque estos sí son mis favoritos. Creo que son los que más me favorecen. Son muy livianos, muy ligeros. Puedo andar con ellos todo el día. Los tengo en el azul oscuro, los tengo en el azul claro, los tengo en café, los compré en rojos. Me siento muy cómoda con ellos, creo que me van bastante bien. Entonces, pues por eso decidí comprarlos en otros colores porque sé que los voy a usar. Y bueno, de la misma línea Fendi, tienen estos aviador con esta colección de las Fs. Igual, me encantaron. Primero compré estos en tonos cafés con dorado. Me gustaron mucho porque ya es como un corte diferente. Y esta colección de las Fs me encanta. Me gusta mucho la logomanía. Soy fan, fan, fan de la logomanía. Entonces, bueno, después los vi en una tienda en el aeropuerto. Por eso les digo que ustedes vengan a todas las tiendas porque nunca sabían lo que pueden encontrar. Y los encontré en el aeropuerto en color negro. Y pues dije, bueno. Tengo también estos otros que tengo ya rato con ellos. Que son estos Dolce Havana. Me gustan porque, aparte que son redondos y este diseño, como les dije, me gusta, como me va. Son muy versátiles porque haz de cuenta que los puedes usar así, sin el aro. O sea, en un tono normal dorado. Ahí está. Pero tienes como tres lentes en uno. Si le pones el Amazon, tiene un color como rojo, como vino. Entonces te lo pones y ya tienes otros lentes. Y esta misma mica es reversible en Animal Free. Bien, entonces aquí tiene como unos ganchitos donde lo pones y ya tienes otros lentes. Están cómodos, están muy padres. Y aparte que son como los tonos que me gustan. El animal print, el color vino. Tengo los lentes que son de diseñador, que son caros. Digamos, que andan entre 200 dólares hasta 1.500 dólares pueden valer. Pero también están los que compramos en cualquier lugar, que vendan en una carreta, que están en, no sé, 100 pesos, en 10 dólares, en 20. Y que funcionan bastante bien, ya sea para tus fotos, para el día a día. Estos me los regaló mi hermana, creo que los compré en Miami. Y me encantaron. Así es que estos son de mis favoritos también. Estos, por ejemplo, que se me hicieron así como de gatito también. Me gustan mucho los colores negros. Y luego, aparte que te combinan con todo. Están padres, ¿no? No importa la marca, no importa el precio. Lo que importa es que te vayan bien. Que vayan con tu tipo de cara. Y como yo les dije, a mí los lentes grandes creo que me van. ¿Te gusta? Estos los acabo de comprar en Miami. Igual me gustaron súper baratos. Como Zebra, con los tonos neón. Están padres para el verano. Hay otra marca que me gusta mucho que se llama Dita. Son italianos. Estos los puso muy de moda Jennifer Lopez. Medio cuadrados, ahumados. Muy padres. A mí me gustan mucho, la verdad. Maneja como chapa de oro y hay en diferentes calidades. Como que lo puedes traer hasta con un vestido o para un evento de día. O con un pants y un look mucho, muy sport. Como que te da los dos looks. Estos los acabo de comprar en Japón. Son de una marca muy divertida que se llama White Fox. Maneja como muchos diseños de bocas, de corazones, de en pasta, en metal. Y estos de corazón dorado me gustaron. Los sentí muy a gusto. Y bueno, ¿qué les parece? Están padres, ¿no? Estos los compré en Corea. Me gustaron mucho también porque tienen muy buena calidad. Como que la estructura te horma bastante bien. Y algo que me gustó mucho también es que se preocupaban mucho porque el lente te quedara perfecto. Y eso pues en colores claros, como te digo, los puedes usar tanto de día como de noche. Y te darán así como mucho estilo. Y el estilo aviador, pues ya saben que nunca puede faltar. Hay una chica que me manda lentes también y yo se los agradezco mucho que me manden regalos porque a mí me encanta. Me los había mandado hace ya tiempo, pero no había abierto el paquete en la oficina, no había estado. Y me mandó una cartita. Son de MC. Y me pone, querida Vero, te mandamos estos obsequios esperando los disfrutes. Para mi abuelita envió el café, qué lindo. Me encanta que le manden regalos a mi abuelita, son lo máximo. Sigue luciendo increíble como siempre. Gracias por aceptar de nuevo obsequios de mi tienda MC Accessories. A tus seguidoras les otorbo el 15% de descuento en lentes. Oye, pues que lindas con cariño. Monse y Vero Corzo. Muchas gracias. No saben la maravilla de lentes que me mandaron. Vean esto. Están espectaculares. Muchas gracias. Gracias por mandarme regalos. Gracias por preocuparse por mí. Gracias porque son cómplices conmigo también de la moda, del fashion. Si aman los lentes como yo, pues denle like a este video. Compártanlo con tus amigos. Y sigan escribiendo qué es lo que ustedes quieren ver. Les mando un fuerte abrazo y que viva la moda.